Hola Iván, bienvenido, muchas gracias por venir. Nada, a vosotros por invitarme. ¿Qué tienen de particular las ventanas? ¿Qué tienen de particular? Claro, para mí lo de las ventanas, una noche estaba en casa de mi padre, en la pandemia, en verano pandémico, tenía la ventana abierta y empecé a escuchar unos gritos como una pelea, pero mal, esto que te deja como muy mala sensación. Entonces, me levanté así y me asomé y no había nada. Es una casa que hace esquina, entonces fácilmente podían haberse o lo que sea. Y entonces me vino la idea de decir, hostia, tú imagínate que vieses desde tu ventana, porque tenía una sensación así muy fea, y imagínate que vieses desde tu ventana una movida que es súper perturbadora, que te remueve, pero que luego siempre que tú, cuando vas a salir a intentar solucionar eso o tal, eso no está. O sea, es una movida solo que está ahí a través de tu ventana. Solo, si bajas al mundo real, ha desaparecido. Eso no está, pero luego tú estás y está en tu casa, está en tu ventana y es una movida que te va, que te va, y se me metió esa idea y pasaron un par de, ¿sabes? O sea, como que, pero se me metió y, bueno, y me han pasado cosas con ventanas. Y te han pasado cosas con las ventanas, ¿verdad? Con las ventanas, sí. Bueno, esto ha sido, creo que probablemente la pregunta más atípica como arranque del podcast. Paula no está entendiendo nada, Elena sí está entendiendo alguna cosa más, pero ninguno de nuestros oyentes está entendiendo nada. En cualquier caso, ahora lo vamos a explicar. De nuevo, muchas gracias por pasarte. Nada, nada, no me lo esperaba. No te esperabas esta pregunta, ¿no? Pero bueno, vamos a presentar a Iván, que es una persona de barrio, que pone la vista en la calle con su mirada particular. Se define a sí mismo como escritor de realismo mágico y terror, pero con perspectiva social. Y en ese contexto, de ese realismo mágico, de ese terror psicológico, estás a punto de publicar tu libro, Las Ventanas. Las Ventanas. También tocas el bandoneón y has sido, eres o serás, rapero en algún momento dado de tu vida. De todo esto y más vamos a hablar hoy en el primer episodio de la quinta temporada de Kombucha, Vino y Iván Roeta. Pues nada, Iván, ¿qué te ha parecido la presentación? Muy bien, estupendo, vamos. Estoy estupendo. ¿He mentido en algo? ¿Eh? ¿He mentido en algo? No, de hecho está sacado de mi propia bio y me he dado cuenta cómo he visto mi bio del Instagram desde fuera y he dicho, joder, que flipa. Sí, no, 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 o sea, él se define, y digo, es verdad, es verdad, me he definido yo, digo, joder. Bueno, la primera parte es de mi cosecha, es una persona de barrio que pone la vida, que pone la vista en la calle con su mirada particular. Esto es la sensación que yo tengo de conocerte a ti, no es de que lo diga tu Instagram. Me has dado esa sensación siempre cuando he tratado contigo. Bueno, si te parece, nos vamos al principio. Nos aventamos las ventanas, y antes de ventanas, pues hay marcos, hay una pared donde ponerla, hay un arquitecto, ¿no?, que diseña la casa. La especulación de terreno. La especulación de terreno, un concejal de urbanismo, ¿vale? Entonces, en tu caso, bueno, hay unos principios, ¿no? Hay unos principios como escritor, pero creo que antes de eso incluso, si no me equivoco, hay unos principios que se centran en el rap. Más o menos, realmente empecé a escribir antes que hacer rap, porque empecé a escribir muy de pequeño, o sea, siempre tuve como esa inquietud. Pero es verdad que, o sea, estás hablando de que yo empecé a rapear, entre comillas, a los 12 años. O sea, pongo las comillas porque con 12 años te quiero decir o eres muy virtuoso, que no era el caso, o, bueno, o hacer lo que puedes, y más en aquella época, ¿no? Que había como mucho, o sea, había rap en español, pero no era una cosa tan extendida como es ahora, ¿no? Pero sí que empecé a escribir antes, ¿eh? O sea, empecé a escribir antes, lo que pasa es que, bueno, siempre tengo esa inquietud de escribir, y el rap al final es puro... es puro texto, básicamente, ¿no? Mejor o peor, pero... Bueno, hay una relación muy íntima entre el rap y la poesía, ¿no? Porque no es... el rap no es simple texto, no es simple prosa, quizás, ¿no? No lo sé. Porque yo soy un poco... sabes, como que hay muchas cosas en torno al rap, que yo soy un poco escéptico, ¿no? Es decir, también es cierto que el rap al final es un formato en el que puedes hacer lo que quieras, pero bueno, ¿sabes? Que yo... sí, no sé, habría que definir qué es poesía, yo qué sé. O sea, yo a veces hay cosas que digo, hombre, no sé, ¿sabes? Sí, ¿eh? Bueno, tenemos aquí a una especialista en arte, que es poesía, Elena. Poesía eres tú. Poesía eres tú. No sé, pero... o sea, sí que has tenido una relación muy íntima con el rap. Sí. Más allá de que con 12 años hicieras tonterías. Sí, sí, sí. Estuve hasta... o sea, el último disco, aunque fue autoeditado, pero bueno, que tiene todo el trabajo detrás de un disco, salió en 2011, o sea, con 21 años. O sea, que fue eso, desde los 12, pues son 8 o 9 años de estar... El último disco suena a que ha habido otros discos. Sí, sí, tengo. O sea, yo hice una primera maqueta, que jamás escucharéis, que se llamaba Oasis. Este... que la saqué, bueno, pues eso, con 17 años o algo así. Después saqué un... un... como una demo también, rollo maqueta de tres temas, que se llamaba Reflexiones Nocturnas. Después saqué un trabajo que se llamaba Matar, Morir e Ir al Infierno, que tenía como todo un rollo así Sin City y demás. Que yo lo veo un poco a medio camino entre lo que era una maqueta y un disco, porque tenía el trabajo detrás un poco, realmente, como de... de disco, pero al mismo tiempo... yo que sé, sabes, que todavía le faltaban muchas cosas por pulir y demás, pero sin embargo, ese sí que salió fabricado. O sea, se salió fabricado. Había en algún lugar donde yo podía llegar y coger una carátula, que ponía Iván Robeta... Sí, ponía Batu, Batu, que era el... Es verdad, porque tu Instagram, bueno, luego haremos la promoción y pondremos tus redes sociales, pero es verdad que Iván Robeta, Batu. Batu, sí. Sí, sí, sí. Y sale una foto mía, así, como rollo Sin City. ¿Quién es Batu? ¿Qué es Batu? ¿Quién es Batu? Tú eras de anime, a ti te suena Kenshin, el guerrero samurai, o Batu Sai. Vale, vale, vale. Batu Sai, sí. O sea, soy de anime, pero no tan... Vale, bueno, pues... Soy más de manga, probablemente, y mi hermana lo es mucho más que yo, entonces... Sí, ¿no? Pues he leído cosas como Full Metal Alchemist, o por supuesto Ramón Medio, Arale, cosas más tirando... Vale, pues ya eres más que yo, pero bueno, conozco a Kenshin, ¿sabes? Y me molaba mucho de chaval, y yo qué sé, pues la historia de Batu Sai, el asesino, ¿no? Pues era como en la revolución esta, en la revolución Meiji, se está poniendo muy friki la cosa. O sea, era como un asesino despiadado, así como que mata a todos los enemigos que hacen falta para crear ese nuevo orden social. Para que la revolución triunfe. Efectivamente, ¿no? O sea, es como en plan, un poco el fin justifica a los medios, ¿no? Pero después, ¿no? Al final el nuevo orden que sale de ahí es... al final es otra cuestión de poder y de corrupción, igual que el anterior, entonces se retira de la violencia, ¿no? Digamos, y lleva un rollo así como de defensa, pero como sin... ¿sabes? Entonces, yo qué sé, pues yo era muy chaval, tenía 12 años, ya te digo, 13 años, pero me molaba mucho como esa historia, ¿no? Y me alegra tener 33 palos, y por lo menos, yo qué sé, ¿sabes? Que siga siendo una historia que mole, ¿sabes? Porque me podría haber puesto cualquier nombre, ¿sabes? Así con 13 años, ya ves. El Iván. Sí, yo qué sé. No sé, el Adolf, ¿sabes? Yo qué sé. Tiene un sentido tu nombre. Sí, mola. Bueno, entonces, Vato hace esa maqueta que jamás nadie escuchará. La primera, no, pero la de Matar Morir al Infierno, bueno. La de Recesiones Nocturnas, que es como el primer disco ya... No, esa maqueta, luego es Matar Morir e Ir al Infierno, que es la que sale ya fabricada con unos talleres que hacíamos, los acordos se llamaban Tor Records en aquel momento, y salieron mi copia que fueron de distribución gratuita, porque era así, porque era una cosa a través de un concurso y demás, ¿no? Pero bueno, salió y salió fabricado. Fue la primera vez que vi como un disco fabricado. ¿Y dónde lo repartías? ¿En centros autogestionados o en...? No, yo no estaba vinculado en aquella época con cuestiones de ocupas y tal, porque yo vivía aquí en Belilla, en un pueblo, entonces íbamos más a movidas de rap y si repartía en conciertos, en garitos, en festivales. Era una época en la que siempre llevaba como CDs en la mochila, primero CDs míos, pues las primeras maquetas, la de Oasis y la de Recesiones Nocturnas, grabábamos, grababa en... Hacía copias en verbatín, en típicas tarrinas de verbatín, con fundita de plástico, portada de impresa, no sé qué. Luego Matar Morir e Ir al Infierno sí que vino fabricado, pero en cartón, en CD de cartón, como de las demos que venían cuando había revistas, eso, ¿no? Que venían de... Sí, Pese Actual y Micromanía y todo eso. Claro, ¿no? La Gijón Natio, ¿no? Que era la revista también de aquella época, tenía... Siempre sacaba un CD, ¿no? Pues venía en ese formato y me acuerdo que siempre llevaba CDs en la mochila, que es una cosa que después también se hacía mucho en el underground en Madrid, que, por ejemplo, pues en el estudio en el que grababa yo, que era Underworld Studio, que estaba en Villaverden, pues al final es como que, yo qué sé, pues tú grababas, sacabas un CD ahí en el estudio, entonces tú llegabas ahí al estudio y te daban, yo qué sé, pues te daban 5 o 10 copias de... Este es el disco de no sé quién, ¿no? Ah, mira, este es el nuevo de Dolce Rota, lo de In Bandra, lo de La Clase, no sé qué, tal. Y yo qué sé, entonces al final pues iba siempre a garitos, a conciertos, a festivales, tal, y llevas un poco así como haciendo el trap y, ¿sabes? En plan, oye, chavales... Bueno, y haciéndote conocer también, claro. Claro, y entonces ibas vendiendo, tú sacabas y a lo mejor no solo vendías lo tuyo, que lo mío yo era más de repartirlo al principio, cuando eran maquetas, pero luego también vendías lo de otra peña, u otra peña a lo mejor vendía lo tuyo, ¿no? ¿Y por qué underground? ¿Por qué el rap, el lugar donde tiene que moverse o el lugar donde tiene que habitar es underground? Es bajo tierra, es... Bueno... No sé, no sé si es donde tiene que moverse o es donde se empezó a mover porque no le quedaba otra, porque... A día de hoy no se mueve en el underground. A día de hoy no se mueve en el underground, aunque existe sin duda, debe existir, o sea, existe una escena underground como en todas partes y como en cualquier género, ¿no? Y ahí habrá una mezcla entre gente que está fuera del circuito porque quiere estar fuera del circuito y gente que está fuera del circuito porque no le queda otra que está fuera del circuito porque el circuito, pues, no se ha fijado en ellos, ¿no? Entonces, al final, en aquella época, pues el rap estaba un poco más en ese lugar. Ahora el rap, digamos, que es un poco, o todo lo que es el rap, y este batiburrillo que llaman la música urbana, ¿no? Que está desde, yo qué sé, pues el reggaetón, el trap, que para mí no deja de ser una forma de rap, pero bueno, yo qué sé, al final es un poco como lo hegemónico ahora musicalmente, ¿no? O sea, yo me acuerdo, no sé si a ti te da la sensación, pero yo me acuerdo que cuando éramos pequeños no es que no hubiese música comercial, evidentemente todo estaba hecho para, ¿no? O sea, genera dinero, ¿no? Y tiene una industria marketinera detrás. Sí. Pero sí que es cierto que había variedad, o sea, tú veías lo que eran los 40 principales y es que había, yo qué sé, había Pop Meloso, ¿no? O sea, había cualquier cosa, estaba La Oreja de Van Gogh, estaba... Sí, Cuanto el Loco. Cuanto el Loco, estaba Maral, estaba Evanescence, estaba Linkin Park, estaba Eminem, estaba Fiftizen, ¿no? Estaba, yo qué sé, de repente en algún momento podía estar Snoop Dogg, estaba... Había una Daddy Yankee, todavía, qué sé, Metallica, Mago de Oz, Escape, ¿no? Había como una variedad, ¿no? Y ahora me da la sensación de como de que todo es... Es hemólico, sí. Claro, casi todo es música urbana y en ese sentido el rap, o sea, está en una posición en la que ha marcado la pauta, ¿no? Al final el rap y sus diferentes derivados han marcado un poco la pauta de cómo, ¿no? De cuál es el sonido prácticamente global, ¿no? De todo. Pierde la esencia que el rap no sea ya puramente underground porque incluso, fíjate, el freestyle o las batallas de gallos que empezaron en plazas, la FMS, la internacional o eventos como la Gold Level... Yo he estado en el Calderón, en el Santiago, en el... Perdón, ya no es el Calderón, es el Wanda, perdón. Yo he estado ahí en eventos de la FMS, tienes a Chucky, tienes a Gacir, hay nombres que ya que incluso suenan, o sea, que ni siquiera las batallas de gallos, que era lo más de la plaza que existía, viven en la plaza. O sea, viven como en estadios, con mucha luz y con mucho dinero detrás y muchos promotores. Sí, a ver, siempre van a estar, hay cosas que siempre van a estar vivas en la plaza o en el parque en la medida que tienes a un grupo de chavales que no tienen pasta y que no, o chavalas que no tienen pasta y que quieren hacer esa movida. O sea, igual que siempre va a haber punk en, ¿no? Siempre va a haber punk en una Ocupa. O sea, son cosas que se van a mantener en la medida que exista gente, claro, en el que exista la Ocupa o que exista gente que, pues que está ahí en su barrio o en su pueblo y que quiere hacer eso y lo hace. Pero creo que el rap siempre ha aspirado de forma general y con excepciones al sueño americano. O sea, hay que ver de dónde viene el rap. Y creo que desde el principio tú ya, a finales de los 80, el rollo del rapero con billetes, con cadenas de oro, ¿no? Con los cochazos. Claro, eso ya existía a finales de los 80, estamos hablando, ¿no? Es decir, no es una cosa que sí que es cierto que, bueno, que se ha mantenido, o sea, que muchos iconos del rap siempre salen, como muchas veces, pues contando historias más oscuras o más de barrio o lo que sea, etcétera, ¿no? Pero al final, luego, una vez triunfan, sobre todo teniendo en cuenta el mercado de Estados Unidos, ¿no? Una vez triunfan y se vuelven multimillonarios, ¿no? Empiezan a sacar discos que lo que hablan es de ser multimillonario. Es una evolución, claro, es una evolución que pasa muchísimo en el rap y se convierte en ese referente, ¿no? Y al final creo que sí que ha habido mucho, es cierto que aquí en los 2000 en España había un poco, ¿cómo se dice? Un poco como que el rap español, para bien o para mal, no quería hacer las cosas un poco a la americana, ¿no? Entonces, bueno, pues era muy cerrado, en algunas cosas para bien y en otras cosas para mal, pero era muy cerrado. Y digamos que fueron, como algunos grupos, muy especialmente en Madrid, los que hacia finales, sobre todo de los 2000, empiezan a introducir mucho ciertas cosas, como del tema de la ropa, de hablar de pasta. Estoy hablando en general, ¿eh? Porque es cierto que ya 7 Notas, 7 Colores ya hablaba de pasta y de coches y no sé qué en los 90, ¿no? Pero bueno, y ahí se empieza ya a entrar, ¿no? Se empieza a entrar como un poco esa mentalidad y yo creo que ahora que se puede monetizar todo también... TikTok, las redes sociales... Claro, Spotify sobre todo, ¿no? O sea, me parece que ahora ves a chavales de veintipocos años a los que les va bien y que a lo mejor están monetizando, cobrando cachés con un disco que yo creo que en los 2000 figuras que tenían ocho discos no los cobraban en España, ¿sabes? Es decir, yo no sé cuánto cobraban, pero yo creo que hay chavales ahora que deben estar cobrando bastante más de lo que debían cobrar. O sea, porque el grabado es del verso o el FDK en los años 2000, por ejemplo. Y el grabado tiene un público que antes no tenía. Tiene un público y además que se monetiza por reproducciones. Entonces, a la medida que tú todo lo que estás escuchando, ¿no? Es decir, claro, necesitas muchas reproducciones, ¿no? Tú lo sabes, ¿no? Subís a Spotify esto. Pero claro, tú piensa que si tú tienes un público muy grande que siempre que escucha tu canción lo haces reproduciendo en Spotify y tú te metes y ves las cantidades de reproducciones que tienen y echas cuentas, o sea, son salarios altos lo que puede salir, ¿no? Pero claro, ese es quien llega. Claro, ese es quien llega. Pero sí que es cierto, claro, que esa era una puerta que antes estaba cerrada y ahora aunque esté abierta para unos pocos, pero está. ¿Pierde el rap su esencia al haber conseguido abrir esa puerta? No creo. No creo porque la cuestión sería cuál es la esencia del rap. Esa sería la pregunta. Claro, pero me refiero al final, hablando, si nos ponemos puristas y hablando de pureza, cuando el rap, el único objetivo, el rapero, el único objetivo que tenía era rapear y hablar de lo que él sentía o de sus reflexiones nocturnas o de que hay que matar, morir e ir al infierno, pero ahora quizás el rapero se está preocupando más de que su canción tenga reproducciones, de que... no sé. No, lo que pasa es que yo creo que al final el rap es ponerle... es como poner un altavoz a peña, como... entonces claro, eso da para muchas cosas y que puede dar para a lo mejor para letristas más reflexivos, que hacen más denuncia o lo que sea, pero también puede dar para un chaval que lo único que quiere es tener un coche caro y tener pasta y... Que también están ahí. Claro, está ahí, está ahí y es del barrio también, ¿no? Y al final sueña con eso, ¿no? Al final ese mito es un poco el sueño americano, ¿no? O sea, es un poco el... Vale. Dentro de ese sueño americano del rapero, aparte de la mansión gigante, de los billetazos, de la cadena de oro, con el símbolo del dólar más grande que su cabeza, los 20 añillos en las manos... Que ya ha cambiado la estética, ya ha cambiado el cochazo... Tommy Hilfiger y esas cosas, ¿no? Pero bueno, sí entendemos... Alrededor de ese rapero también hay como 5, 6, 7, 29 tías, todas súper guapas, todas culonas o con cuerpos muy atractivos heteronormativamente. Y tú antes, cuando has hablado del rap, dijiste chavales y rápidamente te has corregido y has incluido chavalas. La pregunta aquí sería que el rap, que en su día, como muchas otras cosas en nuestra vida, era muy masculino y donde la mujer tenía un espacio no seguro, ¿está abierto ahora a nuevas visiones, a nuevas voces? Sí, no. Es decir, yo creo que es evidente que hay muchas más mujeres rapeando. O sea, creo que eso es una barrera que todavía existe. Y eso tendrías que preguntárselo, ¿no? Cuando lo hagas, claro, efectivamente. Pero desde lo que yo veo, ¿no? Desde lo que yo veo, así como un poco tal... Es que... O sea, que veo que a lo mejor en los 2000, cuando yo era chaval, no había prácticamente en España... Bueno, en Estados Unidos tampoco mucho... referentes de mujeres que rapearan, ¿no? Y normalmente... No sé cómo es la frase esta que dicen las niñas del corro, ¿no? Que dicen como que no... Como dicen, yo no venía al corro a acompañar a mi novio, sino a rapear, ¿no? O sea, creo que un poco la movida era esa. Es decir, como que las pibas que habían, pues normalmente acompañaban al novio, que era el que rapeaba. Eh... Este... O luego las que cantaban, el rollito era, ¿no? Canto como rollo... Eh... Eran... Arnby, que tampoco es que cantasen Arnby, pero era como este rollo de que la piba cantaba el estribillo, ¿sabes? Sí, como que era... O sea, que había... Otra voz, ¿no? O sea, que estaba... Estaba... Sí, estaba ya en apoyo. Estaba Úrsula, el grupo que se llamaba Son de Calle, ¿no? Que rapeaba muy duro. La mala Rodríguez, en aquel momento, que era mucho más... Mucho más rap lo que hacía, ¿no? También en aquel momento, la mala Rod... Pero eran como excepciones, la excepción que confirma la norma, ¿no? Como que si te digo un nombre de un rapero, te digo 200, pero si te tengo que decir una rapera de la época, te digo 3 o 4, ¿no? Esa es la excepción, ¿no? Que confirma la rapera. Y tú, porque estabas ahí, te sabes esos 3 o 4, pero los que no estábamos ahí... Claro, bueno, la mala Rodríguez, imagino que sí, pero el resto es verdad que... Eh... Ahora creo que hay más. Es decir, creo que hay cada vez más pibas que están saliendo... Creo que hay más grupos que están siendo conocidos. Están las Niñas del Corro, Gata Katana... Bueno, se convirtió, ¿no? Ya es como casi una leyenda, ¿no? También por... Porque tristemente murió joven, pero además es que era muy muy buena, muy buena, ¿no? Tribade, ¿no? O sea, como que... Freezing Mafia, o sea, como que tú empiezas a ver Santa Salud... Yo qué sé, Sofía... O sea, empiezas a ver... Y empieza a haber muchas movidas. Entonces, en cierto sentido, sí. O sea, sí que se... Se está rompiendo una barrera, ¿no? Es decir, en la que ya no es raro... Y eso se alimentará, porque ya va a haber crías que tengan referentes femeninos que están rapeando. Ahora, lo que no ha cambiado es... De lo masculino del rap es la actitud masculina del rap, ¿no? Es decir, el rap... Esa actitud agresiva, quizás. Claro, el rap es una apología de los valores que socialmente son como lo masculino, ¿no? Que es que son el poder, el vacile, el ego, la competición, el yo soy mejor, la dominación, ¿no? O sea, al final eso es algo que es muy esencial en el rap para que suene a rap. O sea, quiero decir, que es algo que es muy intrínseco al rap como ser... Como el punkostra, ¿sabes? Es decir, yo puedo venir de conservatorio y no tener nada de actitud punk y tocar con una banda de punk y tocar punk. Pero si tú vienes del punk no va a sonar a punk. Porque le falta esa actitud. Y con el rap pasa eso. Es decir, pasa mucho que dice, vale, yo puedo rapear. Y es correcto, pero le falta... Le falta esa actitud. Y hay un punto de actitud que yo veo que es igual. O sea, escucho mucho rap y es cierto que me gusta, pues porque han sido muchos años. Y porque... ¿Cómo se dice? Y porque es que hay gente que rapea muy bien. Y hay gente que escribe muy bien. Y me gusta, y me gusta porque se escribe muy bien en el rap. Pero es verdad que a nivel... No voy a decir ideológico, pero sí a nivel ético o de actitud. O sea, sigue siendo una movida. Que en muchas cosas yo lo siento, pero es un poco infame, ¿sabes? O sea, que hay cosas que yo las escucho. Hay cosas que directamente ni las escucho. Y hay cosas que las escucho y digo, joder, qué guapo. Pero siempre con un filtro. Ya. Aquí es que, digo, bueno... ¿Le es posible al rap evolucionar a otras formas menos patriarcales? Individualmente creo que sí. El resto tendrá que... No sé. O sea, creo que... Creo que ese vacile va muy implícito a lo que es la cultura rap. Pero yo qué sé. O sea, creo que también dependerá de cómo evolucionen socialmente las cosas. A ver, ¿verdad que el tema del vacile, por ejemplo, en el mundo del freestyle y lo de las batallas de gallos... Es que no sé, se perdería totalmente la esencia. Y los raperos muchas veces se cantan unos a otros para... Es verdad que hace poco hicieron en la atalaya lo de... ¿Cómo se llamaba? El 8... Para el 8M, ¿no? Sí. La batalla de gallinas. Rapeando al patriarcado, efectivamente. Y sí que es cierto que hay... Que bueno, yo fui y hacía muchos años que no iba a una batalla. Nunca fui muy de batallas y eso. Y es verdad que había un rollo... Que era una competición más de... ¿No? Como se veía que era más de técnica que de pisar en sí al... Que de tiraera. Sí. Es decir, había una energía mucho más grupal. Y eso molaba. O sea, la verdad que eso estaba... Me chocó un poco. Me dijo una colega... Me dijo, no, cada vez se está llevando más esto. O sea, que sí que puede ser que haya... Que esté habiendo una semilla de otra cosa. Ahora, no sé si eso va a ser mayoritario. O sea, haciendo además que ver qué es... Lo mayoritario. Y qué son los mensajes que tienen más impacto. Pero una semilla cuando se planta se puede regar. Sí, sí, sin duda. Y se puede agonar y se puede cuidar. Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos a ver por dónde va el rap. Claro, yo te iba a preguntar que quiere transmitir el rap. De alguna manera, además, se está hablando un poco de eso. Aunque no haya sido de una manera directa. Pero entonces, ahora te pregunto... ¿Qué querías tú transmitir con el rap? Esa es una buena pregunta. Y creo que gran parte de lo que hablábamos está un poco en mi propia evolución con el rap. Es decir, yo empecé de una forma con el rap muy inocente, digamos. Es decir, me encanta esto, voy a rapear ahí. O sea, el típico pesaba, que rapeaba a sus colegas todo el rato en todas partes. Y yo, básicamente, quería imitar a los grupos de rap que yo escuchaba al principio. O sea, básicamente, ¿no? Que yo creo que es lo que quiere hacer cualquier chaval, imitar a sus ídolos. Que en mi caso, cuando yo empecé, era rap español. Es decir, yo incursioné con lo que era el rap español en aquella época. Y luego, ya empecé a... me pasé directamente a lo que es el rap de Estados Unidos, ¿no? Coches, culos, oro... Sí, he escuchado mucho de eso. Sí, me molaba. Es decir, nunca lo he aspirado yo, ¿no? Ni he llevado ese rollo. Pero sí que es cierto que no te va a negar que me molaban esos... Pero bueno, eso fue parte de la contradicción que me chocó, ¿no? Es decir, pero sí que es cierto que al principio... Este, que al principio como que yo intentaba más contar cosas. O yo qué sé, era más intenso, ¿sabes? O más inocente, ¿no? Y demás. Pero después sí que empecé a dejarme llevar un poco por lo que era la lógica rap, ¿no? En cierto sentido. Esa violencia, esa... No violencia, pero sí saber que es una movida hipermasculinizada en la que a lo mejor escribir de cierta forma o expresar ciertos sentimientos no lleva a ningún lado. Y me quedé con eso. Vale. Bueno, vamos a hacer una cosa que no hemos hecho. Sí. Que es... Es que de repente me he dado cuenta que tengo sed. Vale. Vale, entonces... ¿Qué kombucha quieres? ¿La verde o la amarilla? No sé, ¿de qué son? Limón y la normal de té. Cógete una. Limón, esto que es limón y jengibre. Sí. Pues mira, que vengo medio malo, pues yo creo que... Lo tienes que hacer así un par de veces, que es el truquillo. Vale. Es que me acabo de mirar por abajo y me acabo de dar cuenta que yo... La verdad es que yo estaba... Como estoy muy interesado en el tema y... O sea, porque yo tenía una época muy fuerte. De vez en cuando sigo viendo y tal, pero a mí el tema de la FMS, del freestyle y tal... ¿De qué te ríes? Que se me ha salido toda la kombucha. De que se me ha salido toda la kombucha. Digo, ese era el truco de... Sí, sí. No, no, no. ¿De qué te ríes encima? Sí. Ahí, pues no tengo... Bueno, luego buscamos con qué... ¿Ves? Estas son las típicas cosas que no puedes hacer si eres rapero. Tú eres rapero, vas a una entrevista y se te... Sí. Te sale una botella de kombucha, ¿sabes? Claro. Tienes que hacer como que la tiras tú, así. Claro. ¿Qué tendría que estar bebiendo un rapero ahora mismo? Un rapero de verdad. Yo los raperos de ahora, yo no sé qué se supone que tienen que beber. Se mofa, ¿eh? En la época mía, el rollo era cualquier cosa que fuese... Frozen. Frozen. Eso tampoco lo puede hacer un rapero. Un rapero no puede... O sea, un rapero... A ver, un rapero que se ha mojado no puede secarse. No puede secarse. O sea, de hecho, lo que tenías que hacer es coger más y mojarte más, ¿no? De hecho, hay una cosa que hacían los raperos... Ya te digo que yo estoy muy desconectado ya de lo que se hace en Estados Unidos y eso. Pero sí que era la típica de coger, por ejemplo... Raperos muy top, te hable, te hable un chaval. A lo mejor con una botella de coñac tipo Genesis o cosas así. Y simplemente abrirla y vaciarla, ¿no? Súper caras, ¿no? Ahí en plan de... Sí, una botella... Champán de Don Periñón. No sé cuánto cuesta. Sí, ese tipo de cosas. El Dumpy. Este... 3.000 pavos es una botella de... Don Periñón, sí, hasta 10.000 euros, si quieres. Pero de Genesis, sí, yo he visto por 3.000 pavos y demás. Es la ostentación, ¿no? Al final es este rollo un poco de... Son como el de los burpees este, ¿no? El ya-dos, ¿no? El ya-dos, sí. Claro, son como el ya-dos, pero... Pero el rap un poco, ¿no? El rap se quiere levantar a las 5 y media de la mañana para hacer burpees. No, yo creo que no. Yo creo que no. Vale, me está... Yo tenía aquí una pregunta que a lo mejor hay que borrar directamente porque llevamos un rato hablando de rap y lo que hemos hablado es, uno, de ostentación y dos, un poco de, pues, ese poder, esa violencia, esa masculinidad extendida al máximo. Y yo la pregunta que te hago es que ¿qué impacto tiene el rap desde una perspectiva social? Y no sé si lo tiene, escuchándote. Bueno, a ver, una cosa es el rap como... O sea, el rap como herramienta tiene impacto, ¿eh? Tiene impacto. Tiene impacto porque el rap... Claro, esta es la otra cara, ¿no? Es decir, es como son... No todo es blanco o negro, tiene las dos caras, ¿no? Está esa cara de ese modelo, ¿no? Esa idealización, pero está también la cara de que al final el rap es algo súper accesible. ¿No? Y que muchos chavales quieren hacer. Y que se puede hacer porque es ponerse a escribir. Es decir, es gratis, ¿vale? Es gratis rapear. Luego ya, digamos, lo que es... Es otro tema, ¿no? Entonces, en la medida que... O sea, tiene potencial que tiene cualquier... Cualquier música que es popular, ¿no? Es decir, en el momento que tú... Yo que sé, pues el otro día está rapeando el patriarcado, ¿no? Y sobre todo ve una cosa generacional, ¿no? Que veo como gente mucho más joven. Que a lo mejor venían de, yo que sé, de Villaverde. O de Aluche, no sé dónde. Y veo como esa emoción, ¿sabes? De ir a un concierto, ¿no? O a ir a una movida, a una batalla. Porque va tu colega o lo que sea, ¿no? Y... Y yo creo que es como cualquier motivación que tienes de adolescente. O sea, yo creo que... Hay casos que te puede salvar la vida como cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, que al final recuerdo como esa emoción de decir... O sea, te vas hasta no sé dónde. Porque hay un concierto, porque vas a rapear en una movida. Que a lo mejor hay 10 personas de público, ¿sabes? Y son tus colegas. O lo que sea, pero es tan emocionante. ¿Sabes? Y es como tan vivo. Que eso mola. Y luego al final, como herramienta... Otra cosa es que, bueno, que tenga esa deriva y esa connotación. Pero como herramienta... Yo qué sé. O sea, yo cuando era chaval iba a un taller. A un taller de rap. ¿No? Es que un taller de intervención social. Sin más. Pero que igual que puedes usar como tema generador. Se llama. O sea, como para enganchar al chaval. Al chaval, ¿no? Puedes usar... Porque se puede usar el fútbol. Puedes usar el boxeo. Puedes usar lo que sea. Y era a través de rap y proyectos así. Yo creo que funcionan. Que son muy bonitos. Y que además, en concreto, el rap, como es expresivo. Más allá, ¿no? De todo lo que hemos hablado. Sí que creo que tiene mucho potencial como herramienta. Y que creo que hay peña que lo usa. Creo que hay peña que... Que lo usa. ¿Sabes? Bueno, que sí que tiene esa movida. Es decir. Yo qué sé. Pues, por ejemplo, calle 13, ¿no? Se ha sido entrada en muchas cosas. Pero calle 13, por ejemplo. Sí que es cierto que empezaron con un grupo de reggaetón, ¿no? Rap y demás, ¿no? Al final. Y, bueno, Latinoamérica es un... El tema, ¿no? La calle de Latinoamérica es un himno generacional de un continente. Y creo que en ese sentido sí que hay cosas que sí que sirven de referente. Ahora, la cuestión es cuántos grupos a nivel internacional hay como calle 13. Una calle 13. O vuelve a ser la extensión que confirma la regla, ¿no? Quizás la última pregunta en el tema del rap sería... Hemos hablado de ese rap ostentoso. De ese rap de poder y dominación. Aunque también mencionaste al principio que ahora hablas de herramienta. Con lo cual es verdad. De un rap que habla del barrio y que habla de la calle. Y que habla de dónde viene el rapero y de sus problemas. Además, ¿es posible un rap que nos hable de revolución? Que nos hable de transformación? Sí. Que nos hable de cambio? Sí, sí. Es posible y existe. Ha existido desde los inicios del rap siempre ha existido eso. Otra cosa es que no haya sido la corriente mayoritaria. Pero es algo que siempre ha existido. El ejemplo más evidente de la vieja escuela es Public Enemy. Pero, por ejemplo, si vas a Estados Unidos, del rap de que escuchaba yo. Yo qué sé. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho Desprez. Y eran súper cañeros Desprez. Pero no solo eso. O sea, es que aquí en España, bueno, a mí personalmente no me gustan. Pero hasta los chicos del Madrid tienen muchísimo... Key Sion, quizás. Muchísimo público. Key Sion no lo veo tanto como un rap explícitamente político. Tribade, por ejemplo. Ahora mismo, Tribade sí que... Tribade, sobre todo, porque se mueve en una onda rap. Es decir, es una onda que tiene un público más también del rollo y esto. Pero sí que se nota que vienen de la movida rap. Yo creo que sí. O sea, que sí que se puede y que hay, por ejemplo... Yo qué sé. O sea, que sí que hay. Vamos. O sea, quizás no es... Lo que pasa es que quizás no está en el gran mercado. O sea, el rap no es tan político. O sea, no hay un rap. El rap político no está tan extendido como yo pensaba que lo estaba. Porque es verdad que a lo mejor debe ser que yo el rap que he escuchado, quitando el tema del freestyle, pero puede ser que el rap que yo he escuchado es más político. Yo pensaba que estaba más extendido. Yo no lo veo tan extendido. Pero existe, evidentemente existe. Y sobre todo hay una cosa muy clara, que es que la cantidad de tu contenido que tú puedes poner en un tema de rap es mucho. Sabes porque es mucho, es decir, o sea, es que es pura letra. Entonces realmente cuando pillas a alguien que sabe y que tira, pues se nota, ¿no? Y ya para terminar, y en este tinto político, el fascismo, el protofascismo y ciertas corrientes no conservadoras, yo te diría que de extrema derecha, están utilizando últimamente herramientas que tradicionalmente eran combativas y de barrio y se las están adueñando. Y entre ellas, por ejemplo, lo puedes ver en el punk, lo puedes ver sobre todo en el rock, ¿está pasando en el rap? Que tengamos grupos que utilizan el rap para llegar a los chavales y implantar un mensaje de rechazo hacia, no sé, los menas, hacia la generación, hacia... Sí, sí, pero según su contexto, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay una cuestión muy básica que es muy intrínseca al rap, ¿no? Es decir, sí que es cierto que el rap es muy esencialmente antirracista, por lo evidente, ¿no? Por lo evidente. Entonces sí que es cierto que sí que es muy fácilmente, lo he visto muy fácilmente, por ejemplo aquí en España, muy llevable por una cosa racionaria en el sentido de la pasta, ¿no? Y de lo masculino y tal, pero en cuestiones como la migración, ¿sabes? Como todo este tipo de cosas, veo más difícil que haya cosas que vayan a calar. O sea, no significa que no exista, hay una figura que se llama... Lo que pasa es que no sé si incluirla o... Yo que sé, hay una figura que se llama Santa Flow, pero es que nunca ha sido una figura muy respetada dentro del rap, pero es un hecho que rapea, ¿sabes? Que es un rapero, lo que pasa es que no ha sido nada... O sea, no tiene un público rap al uso ni nada, pero él cantó en un macroevento hace un par de años de Vox. Él fue uno de los artistas invitados. O sea, invitados y básicamente, pues eso es un tema que se llama, llámame facha o no sé qué. Y todo el rollito es este rollito de la nueva derecha de... Que se consideran que no son fascistas, ¿no? Y que ellos están... Sí, ¿no? Y que están cogiendo... A ver, yo porque me gusta España y... Claro. Y yo que sé, ah, claro, como no soy... De eso el tío lo dice, ¿no? Es que ahora el hombre tero es el discriminado, ¿no? Claro, como no soy gay y no soy negro... Entonces, claro, sí, es un poco ese rollo, ¿no? Lo que pasa es que no tiene público rap al uso, ni es una figura absolutamente... Nunca ha sido... Lleva muchos años, no ha sido tampoco nunca respetada dentro del mundo rap, pero es un hecho que rapea y que tiene su público importante. Pues, no sé, a mí la verdad es que seguiría hablando eternamente del rap, porque la verdad es que me parece muy interesante. Es una música que a mí me gusta, personalmente. Y hay muchas cosas buenas también, digo, es que ha quedado como... A ver, no, te metió... Solo en plan el rap son... Te metió caña porque yo creo que es interesante... Pero, bueno, ¿qué? Creo que es interesante señalar los... A mí me encanta el rap, o sea, pero creo que es interesante señalar los puntos flacos, aunque también le hemos señalado los puntos bonitos e interesantes, y luego tu vivencia personal del rap, que yo creo que es fuerte, ¿no? Tu vivencia del rap es... Yo como paréntesis antes de cambiar el tema, creo que hay dos pelis que a mí me gustan mucho. Una que te recomiendo, si te interesa el tema de rollo de rap. Una se llama Rise, R-I-Z-E, como Rise como de crecer, ¿no? Sí. Pero con Z, que es la historia de Tommy the Clown, que es un pibe en Los Ángeles que estuvo preso y cuando salió, pues intentó como reformarse, entonces quiso hacer algo positivo por el barrio, entonces el tío se vistió de payaso y empezó, iba con un coche y ponía un altavoce y se ponía así a bailar, el clown dance, ¿no? Que lo inventó. Y ese documental es muy bueno de la dinámica rap, ¿no? De cómo una movida que empieza siendo como una movida comunitaria, casi de educación social, ¿no? En la que, es lo que dice en aquella época, o eras de los blues, o eran de los crips, que eran las dos grandes bandas de Los Ángeles, o eras un clown, o eras un payaso. Entonces como utiliza el baile y el rollo, ¿no? Para sacar a muchos chavales de las bandas, pero te sale la deriva que eso empieza a llevar. Cuando eso empieza a ser negocio, es que en Estados Unidos, claro, en Estados Unidos que enseguida un rapero saca un disco y gana un millón de dólares. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea que, entonces, claro, es una movida muy particular. Y ahí creo que se ve muy bien cómo pasa una movida, que empieza así de un pibe en el barrio intentando tal, otra vez a ser movidas de bandas, pasta, negocio y tal. Rise. Rise. ¿Y el otro? Y la otra es mucho más mainstream, más comercial, que es Straight Outta Coppton, la peli sobre Amigas with Actitude. Sí. Que yo creo que ahí se ve bastante, o sea, más allá de, yo qué sé, que es una peli más, bueno, pues financiada por ellos mismos, ¿no? Por Dr. Dre y por Ice Cube y demás. Más hollywoodiense, quizá. Más hollywoodiense, pero sí que se ve un poco, a mí me parece que se ve bastante para bien o para mal. Es decir, tú ves a esos chavales, ves de dónde vienen, ves su contexto, que eso es súper importante, el contexto de cada movida, el contexto de Estados Unidos, el contexto de las movidas raciales en los 80, no sé qué, y la mentalidad, y ahí vas a ver muchas cosas. Es decir, porque vas a ver desde lo que significa para el barrio el triunfo de ese grupo, hasta cómo tratan a las pibas, hasta, ¿sabes?, hasta el objetivo que tienen, que es la pasta, hasta la movida luego de Road Records, ¿no?, que básicamente eran una mafia. O sea, como bien, creo que ahí da para hacer análisis a esa peli, ¿sabes? Interesante. Pues apuntamos estas dos recomendaciones y, bueno, a mí me parece muy bonita tu vivencia del rap, o sea, que aunque hemos pinchado ahí en los puntos flacos, que yo creo que hay que pinchar, pero me ha encantado. O sea, yo antes te relacionaba el rap con la poesía, como que me parece que hay un paso, pero bueno, también hay un paso hacia la prosa, sobre todo desde la poesía y desde el propio rap. Entonces llega un momento dado, empezaste como escritor, por así decirlo, continuaste como rapero, y llega un momento dado en que dices, porque yo te he visto cotidiano tu cuenta, he visto que sacaste un libro de historia ilustrado, muy chulo, muy bonito. Sí, sí. Eso de repente un día dices, quiero ser escritor. No, no, joder, y menos con escribir, que no da un pavo. Ya, es verdad que... Sí, no diría, o sea, quiero ser, yo que sé, ¿sabes? No, lo de escribir es algo que he hecho siempre. Siempre, o sea, tengo que empezar a escribir antes del rap, luego el rap fue escribir, de hecho, mucha gente me dijo, cuando dejé el rap, mucha gente me decía, pero ¿por qué no vas a volver a la música? Digo, es que lo mío nunca fue la música. Aunque me gusta la música, ¿sabes? Pero lo mío nunca fue la música. Lo mío era escribir. O sea, yo lo que hacía era escribir, o sea, yo no hacía las instrumentales ni nada, yo me dedicaba a escribir. Y luego, pues bueno, pues estuve unos años que escribía más cosas más políticas. Este... Y luego ya, yo que sé, si es que empecé a tomármelo en serio con la pandemia, en realidad. O sea, porque, bueno, pues crisis de los 30. Crisis de los 30, crisis del coronavirus. En paro, pandemia mundial, ¿sabes? Pandemia mundial. Este... Yo qué sé. Y al final dije, he dado muchos tumbos en la vida, pero lo único que ha sido constante en mi vida es escribir. Es que es la única cosa que me han tenido constante desde que tengo ocho años hasta ahora. Ha sido escribir. Y siempre lo he relegado a un segundo plano, siempre a otras cosas que yo hacía eran más importantes. Escribía, nunca he dejado de escribir. Pero siempre era como, oye, al final, dije... Es evidente que esta es la movida tuya, sabes, lo de escribir. Porque es lo único que has hecho teniendo pretensiones y sin tenerlas, ¿no? Es decir, como... Por mero placer. Sí, entonces, pues ahí agarré... Dije, bueno, como tengo tiempo, pandemia mundial, o sea, como tengo tiempo, pues cogí un... Había un relato que yo quería publicar, sí o sí, que era una cosa pendiente, que se llamaba La huella. Que os lo he traído, por cierto, el libro. Sí, esto que a veces la gente... Ah, joder. ¿Y eso? Bueno, ahora nos das el regalito. Continúa, mira, mira, los tienes. Ah, por eso me has preguntado. Vale, 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 vale. Que he visto que hay dos, por eso... Sí, 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 por eso te he preguntado si era... Sí, porque... O sea, hay uno para Paula también. Paula, es la primera vez que te traen un regalo al podcast. ¿En serio? Sí. Entonces, no eres el primer invitado que trae regalos, porque hay más gente que ha traído regalos, pero eres el primer invitado que le trae un regalo a Paula. Bueno, pues próximos invitados. Hay una persona ahí atrás. Exacto. Al otro lado. Este... Bueno, pues La huella era un texto que era muy importante así para mí, porque... Bueno, yo soy medio uruguayo, ¿no? Mi familia... Hispano-uruguayo. Hispano-uruguayo. No lo puse. Sí, porque mi padre es española, mi padre es uruguayo, entonces, bueno, pues hispano-uruguayo. Este... Y... Pero bueno, fueron... O sea, la historia es muy larga, pero bueno, en resumen, como que mi familia fue víctima y superviviente de todo el tema del terrorismo de Estado, ¿no? En Uruguay y demás. Entonces, bueno, al final, pues sí que había muchas cosas que tenían que ver con el impacto que tiene como la huella, ¿no? Que te sabes cómo es de crecer con eso, ¿no? Como con esa herida en casa. Y entonces escribí esta movida de la huella, que además pues era un poco también como mucho de mi relación con Montevideo, ¿no? Y un poco muchas cosas, ¿no? Sería para podcast, la huella. Por lo poco que yo sé de la huella, yo creo que es el tema para podcast entero, ¿verdad? Pues yo creo que sí, puede ser. Y bueno, y dije, pues mira, voy a ponerme a mirar lo de la huella, ¿sabes? Este... Metí, aunque casi todo el libro es la huella, pero para que tuviese un poco más de chicha, metí otros tres relatos que no tienen nada que ver, pero porque tuviese un poco más de gracia, claro. Y entonces dije, bueno, pues voy a sacar esto. Y esto fue lo primero, así que... Momento promoción. ¿Hay alguien escuchando este podcast que quiere saber cuál es la vivencia de dictadura y de terreno de Estado, como tú comentas, en Uruguay, de una familia de Montevideo? ¿Dónde se consigue este libro? ¿Dónde...? Escribiendo de aquí, ¿no? Que me escriban a mí o si no en... Si vives en Vallecas, en Muga. Y si... Una librería. Y no, y lo quieres pillar online o me escribes a mí o si no en Traficantes de Sueños. Que es la editorial. No, 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 es autoedición. Y Traficantes de Sueños es librería, entonces. Traficantes de Sueños es la librería que está ahí en... Ah, no sé por qué pensé que Traficantes... Porque también tienen editorial, pero... Vale, eso es lo que me ha sonado. Vale, pues... Arroba, Iván, guión bajo, Robeta, guión bajo, Vato. No, Iván, Robeta, junto. Iván, Robeta, guión bajo, Vato. Bueno, va a aparecer por aquí. Va a aparecer. Pero vamos, Robeta con dos T's y Vato con dos T's también. Sí, también, sí. Y bueno, aprovechamos, arroba Madrid con Z, Madrid y las ventanas, que es la promoción de... De lo nuevo, de las ventanas. De donde vayamos. Vale, bueno, pues cuéntanos, venga, vamos, hemos hablado de la huella. Has escrito un libro de ilustraciones de historia también. Sí, que eso fue a por encargo. Yo tengo una conocida de la sierra que ya lleva muchos años ilustrando para su saeta. Ella había leído la huella y sabía, ¿no? Un poco, y fanzines míos y eso. Y bueno, un día me dijo, mira, la persona con la que hace los textos de los libros, ¿no? Con los que yo hago por encargo para su saeta, va a dejar de hacerlo. Entonces estoy buscando a alguien que haga, ¿no? Entonces me propuso, me han encargado de un atlas de civilizaciones antiguas. Y me dijo, pues había pensado en ti para escribir, hacer toda la parte que es documentación y textos y demás, ¿no? Y dije, pues bueno, pues... Adelante, la verdad es que el libro, que yo lo saco tirando, está bonito, ¿eh? Tiene buena pinta. Sí, ha quedado bonito. Bueno, pues llegamos a las ventanas. Antes de hablar de las ventanas en sí, las ventanas y tú mismo te defines como un escritor de realismo mágico. Sé lo que es el realismo, sé lo que es el costumbrismo y el enfrentamiento que tienen más o menos, pero ¿qué es el realismo mágico o el costumbrismo mágico? Ya que nos ponemos. Vale, el realismo mágico, aunque las ventanas no es realismo mágico, ¿eh? O sea, eso es que aparece en mi... O sea, no aparece en lo de Madrid las ventanas, sino aparece en mi libro personal. La huella sí. La huella sí es realismo mágico, ¿no? ¿Qué es realismo mágico? El realismo mágico, a priori, sería una narrativa que es esencialmente realista, pero que integra elementos fantásticos o mágicos de forma puntual sin romper ese realismo. Lo que pasa... Ese toque con la realidad. Claro. Lo que pasa es que sí que es cierto que, en concreto, el realismo mágico latinoamericano tiene una connotación que es que normal... O sea, es habitual que esté vinculado a cuestiones políticas o violentas, ¿no? Es decir, como que no es una movida happy flower, ¿sabe? Digamos, de... Es más oscura. Claro, es decir, tiene un poco esas partes, o sea, tiene esa parte del... O sea, es una movida que es una narrativa realista, integra elementos fantásticos o mágicos de manera puntual y suele estar vinculada mucho con convulsiones políticas o con cuestiones de violencia política y demás, no como una norma, ¿sabes? Pero sí que es cierto que tiene esa connotación. Hombre, es la violencia de América Latina en los últimos 100 años, más o menos, entonces... Sí, o bueno, desde... O bueno, desde toda la vida. Claro, entonces tiene ese punto y en ese sentido sí que creo que la huella es realismo, para mí, es realismo mágico en ese sentido, aunque sea en el tema... Pero la huella no tiene ese componente de terror psicológico, más allá de que haya momentos de angustia por... Claro, no, terror psicológico es más las ventanas. Claro. Pues las ventanas. Pues las ventanas. Te asomas una noche a tu ventana, ha habido gritos, violencia, ha habido angustia, te asomas angustiado y de repente no hay nada. Y de repente se me ocurre la idea. De repente no hay nada en la cara. De repente no hay nada. Y de repente... Silencio. Eso es, silencio, sí. Sí, y es como... De esto como que no sabes muy bien si lo has soñado o no y de repente, pum, se me ocurre la idea, ¿no? Y ahí estuve... Tanto tiempo sin saber qué hacer con esa idea. Este... Y la realidad es que yo en verdad empecé como a... Yo me lo empecé a imaginar como una serie realmente de televisión. O sea, es como... Es decir, a mí me gusta mucho el cine de terror, ¿no? Yo tenía otros proyectos, es decir, yo tenía... Me estoy agobiando. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Porque, o sea, claro, yo he participado en tu crowdfunding de Las Ventanas y quiero tener mi libro de Las Ventanas, pero yo te adelanto que no sé si lo voy a leer algún día. ¿Ah, en serio? He leído hace muy poco un libro que me regala Elena, que es John Strange y el señor Norrell. Ah. Y tiene un toque de terror psicológico en algún momento al principio y uf, pero claro, es que tu libro es puro terror psicológico. Bueno, a ver, no es que sea puro terror psicológico, es la primera página y digas, oh, no, ¿sabes? ¡Oh, Dios mío! ¡Socorro! No, yo qué sé, o sea, de hecho, la mayoría del libro es bastante cotidiano, simplemente se empieza a torcer hacia el final, la cosa, ¿no? Vale, o sea, que puedes leerme tres cuartas partes del libro... Yo creo que sí. ...y luego preguntarte por el final. Claro. A lo mejor, sí. A ver, yo qué sé, la movida fue que sí que es cierto que a mí me gusta mucho el cine de terror. Yo tenía otros proyectos, y tengo otros proyectos pendientes de escribir que son más de una ficción literaria, es decir, como que intentan abarcar... O sea, de cosas que tengo más necesidad de expresar, ¿no? O de cosas que sí que quiero escribir más, o sea, eso para mí la huella sería ficción literaria. Con las ventanas fue más un juego, ahí se me ocurrió la idea, y dije, joder, estaría todo guapo como... Yo qué sé, me gusta mucho el cine de terror, o sea, pues estaría todo guapo como escribir. Y lo empecé a... Y de hecho, los primeros capítulos de todo eso es como muy visual, porque yo lo concebí como una serie. Pero claro, dije, yo si yo hubiese los medios, haría un guión, haría... Pero como eso no va a pasar nunca, dije, pues bueno, pues como... Escribe un libro. ¿Cómo lo puedo hacer gratis? Pues escribiéndolo, claro. Y entonces lo empecé a escribir, y empezó siendo un juego. O sea, empecé siendo un juego, hay un personaje que vive... El primer personaje vive en una casa en la que vivía yo antes, bueno, hay otro que es la casa en la que vivíamos, ¿no? Bueno, la que yo vivo todavía, la que vivíamos con Elena, sí, y empecé a meter esos juegos así, se me ocurrieron las historias y tal. Y yo qué sé, y de repente, de coña, pues en casa, mira, les leía algo, y yo lo que vi es que tenía mejor feedback que otras cosas que he escrito. De hecho, parte del juego era subir fotos de ventanas. Claro, eso vino un poco después. La movida fue que ahí mi colega Mario me dijo, tío, esto tiene potencial, esto está tan guapo, déjate de escribir otras cosas, y céntrate en esto, tiene que ser tu segundo libro, ¿sabes? O sea, que Mario, aparte de hacerte bullying, un saludo Mario, amigo, también de vez en cuando te apoya y... Sí, sí, me dijo, esto tiene que ser tu... no lo ha leído, ¿eh? Me dijo, esto tiene que ser tu segundo libro. Y de repente, esto fue enero del 2023, enero del año pasado, y yo llevaba tres capítulos escritos de las ventanas solo, y dije, dije, pues igual tienes razón, y dije, empecé a calcular así en la cabeza, y dije, enero del 2023, para primavera, el año que viene lo saco, llevaba tres capítulos escritos, y dije, venga, pum, y entonces me puse, ¿sabes? Y yo, cuando abrí el perfil de Madrid y las ventanas, no llevaba ni la mitad del libro escrito, lo que pasa es que yo pensé, vale, me voy a pegar la hostia de la huella, decir, voy a sacar esto, lo van a comprar mis cuatro colegas, y ya está, ¿sabes? Entonces dije, vale, ya empecé, ¿cómo puedo hacer para que alguien que no sea de mi círculo lo conozca? Y dije, bueno, pues... Crowfond, ¿eh? Madrid y la... No, y me dice Madrid y las ventanas, dije, ya está, pues una página que subo movidas de ventanas y textos de ventanas y no sé qué. Y... y bueno, pues... algo ha hecho, ¿sabes? Algo ha hecho, algo ha hecho. La verdad es que a mi cuenta de las ventanas me gusta mucho, y yo hay ciertas ventanas que las observo y digo... Me moló el tema de los relatos, la peña me mandaba cosas y yo hacía como micro relatos sobre lo que me decía un poco la... que tiene su... O sea, tío, eso ocurre en varios barrios de Madrid, porque el índice es Arganzuela, Lavapiés, Vallecas... Claro, son cinco historias, son cinco historias, que son Arganzuela, Centro, Belilla, Vallecas y Hortaleza, lo que pasa es que luego hay veces que se... Se interrelacionan y tal, sí, sí. Eso es. Y yo qué sé, y empecé con el tema ahí de las ventanas, pero sí que es cierto que inevitablemente, aunque haya empezado siendo un juego más superficial, de repente ya cuando empiezas a hacer personajes, empiezas a meterle... o sea, les empiezas a hacer y empiezas a meter cosas. Y entonces me gusta porque al final el libro toca muchas cosas que yo pensé que no iba a tocar, ¿no? O sea, que toca cuestiones de salud mental, ¿sabes? Como que... Qué interesante. Sí, al final... Al final el libro, claro, porque al final empiezas a construir personajes y tú empiezas a poner cosas de ti o de que te rodean esos personajes. Entonces, del mismo modo que hay movidas que son más distendidas o tal, pues... Pues aprovecho, ¿no? O sea, necesito contar cosas, entonces aprovecho para... Y en las ventanas, la mirada, ¿qué dirección tiene? ¿Desde dentro hacia afuera, como fue tu caso, que estabas en tu cuarto y miras hacia afuera y de repente todo ha desaparecido? ¿O es desde la calle...? Es desde dentro hacia afuera. Es desde dentro hacia afuera. Es desde dentro hacia afuera. La que ven los personajes. Luego, claro, ya si te pones así, como un poco así a vender humo, pues puedes decir... No, porque tú también te estás asomando a las vidas, ¿no? Es que a mí... Ojo, vende humo si quieres, porque a mí me ha pasado... Yo sigo tu cuenta de ventanas que subes. O sea, en el contexto de tu libro y que lo he seguido un poco desde el principio y tal. Bueno, desde cuando has sacado las historias. Sí. Me asomo a la ventana y hay ventanas que creo que da miedo asomarse por la ventana, por cómo es el edificio, cómo es el barrio, cómo es... Entonces, por eso te preguntaba que la mirada, ¿qué dirección tiene? Sí. A ver, la mirada es hacia afuera la de los personajes. Es verdad que, claro, que mola este rollo de mirar las ventanas. Porque hay ventanas que son muy... Son chungas algunas ventanas. Sí, a veces son muy particulares. Aroba Madrid las ventanas que algunas son chungas. Vale. ¿Cuál es tu relación personal con el miedo y el terror? Aparte que te gusten las películas de terror como el loco. Joder, buena pregunta. Cada gente me pregunta. En casa me preguntan. ¿Por qué ves siempre estas cosas? ¿Qué necesidad? Hay una parte que es de pura diversión. Es decir, como que yo separo lo que es el terror tipo palomitero, ¿sabes? En plan, yo qué sé, de ver un slasher, ¿sabes? Sustos, carne, ¿vale? Sí. De luego el terror bien hecho. O sea, a mí me gusta porque yo soy una persona que... Es decir, lo que escribo es bastante chungo siempre, ¿sabes? Hay gente que me dice en plan, tío, ¿pero por qué no escribes algo alegre? ¿Sabes? La huella, drama, las ventanas, terror psicológico. Pero sí que es cierto que yo soy una persona que yo creo que soy bastante... Es decir, como que intento en la vida ver lo bonito de la vida, ¿no? Es decir, yo intento como en mi día a día siempre como intentar ver las cosas buenas o tal, que me ha costado, ¿sabes? Pero que al final tengo mucho como un poco como esa cosa, ¿no? ¿Vale? Pero eso no significa que no haya un montón de todo lo demás, ¿no? Entonces, al final, creo que para mí una forma muchas veces de canalizar como toda esa parte oscura es a través de lo creativo o de, yo qué sé, o de la violencia audiovisual, por ejemplo, o de escribir, ¿no? Como ese tipo de movidas, ¿no? ¿Sabes? Como que yo qué sé, a lo mejor sí quiero hablar de... No sé decirte, ¿no? Es decir, a mí no me sale escribir cuando estoy bien, ¿sabes? ¿Te quiero decir? O sea, yo cuando estoy bien lo que me sale es disfrutar la vida. Eso es muy de escritor de películas. Claro, no, es perdido. Yo cuando estoy bien, es decir, yo qué sé, el rollo este de canciones alegres, ¿no? O tal. O sea, es que ni las escucho ni... O sea, no, no sé, no lo veo, ¿sabes? Es como que para mí lo que es bonito siempre es cuando sale algo... Cuando consigues ver lo bonito después del infierno, ¿no? Vale. Es decir, claro, para mí hay una canción del Hombre Viento que es una canción así más... No sé si me va a decir romántica, me fusilaría, pero sí que tiene una frase que me parece una frase de amor muy bonita. Esa canción que dice... Yo no quise nunca ser quien soy, pero hoy sí. Y para mí, o sea, te quiero decir, o sea, para mí esa frase tiene mucho más peso y me parece mucho más bonita que... Cien mil canciones, ¿sabes? De lo bonito que es el amor, ¿no? Porque para mí siempre todo... Bueno, tiene una parte de que sale de... O sea, que hay mucho sufrimiento. O sea, no, es una mierda. O sea, tenemos un genocidio en streaming ahora mismo. O sea, estamos yendo hacia ningún lado. Hay muchísimo sufrimiento por todas partes, ¿no? Entonces tampoco se puede ver lo naif, pero yo tampoco quiero vivir obcecado en eso, ¿no? Entonces yo intento vivir siempre como mirando las cosas buenas de la vida, que hay muchas y que son muy bonitas, pero toda esa amalgama de sufrimiento y de mierda, creo que hay que canalizarlo por algún lado. Entonces a mí, aunque a veces es una chorrada, es decir, me vibra mucho el tipo de escuchar música más agresiva, ver cine, ¿no? Pues en este caso de, yo qué sé, pues, por ciertas características, ¿no? Y escribir ese tipo de cosas, ¿no? Y al escribir, o sea, yo me imagino que uno al escribir... O sea, cuando yo escribo, que yo no escribo como tú para nada, pero de vez en cuando me escribo algunas cosas y tal, de alguna manera yo conecto con la vivencia y abro ciertas puertas o ciertas ventanas, vamos a usar esta alegoría en esta ocasión. O sea, tú cuando conectas, o sea, para poder escribir terror tendrás que conectar con el terror de alguna manera. O sea, ¿no te da miedo luego a la hora de dormir? No sé. No. No. No, yo qué sé. Los raperos son muy... Claro. Sí, sí, ese miedo jamás te lo diría. Vale, pero, y entonces, ¿qué sensación quieres tú transmitir a tu lector? O sea, yo estoy leyendo en las ventanas y esa noche no duermo. Hombre, espero que no pase. Pero si pasa, estaría bien, porque sería un éxito, claro. Claro, claro. O sea, no creo que pase. Bueno, no sé, Elena, qué piensas de esa, pero... Vale, porque un KitKat, Elenita, que estuvo en el episodio 7, 8, 9 de la primera temporada, vino a hablarnos del arte y de cómo el arte se tiene que revelar y ser un maestro en la rebelión. Lo podéis escuchar este podcast por aquí, es muy interesante. Es la que ha maquetado las ventanas. Ha hecho el diseño. Elenita, arroba monococo. Ya, sí. Sí. Elena García por Folio Box. Elena García por Folio Box. Punto com. Hay cargos de diseño y maquetación. A Elenita. Bueno, perdona. Bueno, sí, la diferencia entre la huella y las ventanas es que con las huellas sí que quería transmitir una movida emocional muy concreta, ¿vale? Vale, es así que sí o sí. Las ventanas es una cosa que está concebido como un entretenimiento. Es decir, oye, es que tú leas el libro y te mole luego. No, mejor, es distinto. O sea, es un formato distinto. Ahora, sí que es cierto que hay ciertas cosas que quiero decir. Más allá del terror en sí mismo, el terror es la parte del entretenimiento, todo para mí también en ese sentido. Pero también hay una cosa que quiero con las ventanas, que creo que la piña se identifique. O sea, es una cosmovida que es muy para Madrid y para una generación concreta, ¿no? Es decir, y una cosa que sí que quiero mucho en las ventanas, más que de miedo, es que lo leas y que digas, hostia, este es el Madrid que yo conozco. Y esta es la gente que yo conozco, porque también estoy a veces cansado de ver cine o de leer movidas con las que está muy bien, ¿sabes? Pero que no me identifico, o sea, que no tiene nada que ver. Y a veces con Madrid pasa, ¿no? Que es como, ay, la latina, ¿sabes? Sí, la latina y mala hazaña. Claro, y es como que hay un momento, y yo qué sé, y la parte un poco más... Mira, estoy viendo justo el póster, ¿no? De la niña así, ¿sabes? De Madrid. Pero quería una cosa que fuese como una cosa, un Madrid más, yo qué sé, ¿sabes? Y también más realista, porque tenemos una serie que es Entrevías, que es de donde sois vosotros. Y cómo es Entrevías, Entrevías es cómo se ve en la serie. Pues Entrevías, hombre, estaría divertido, ¿eh? Eso por ver a José Coronado ahí diciendo, venga, a comprar un poco de droga, ¿sabes? Vale, pues nada, la última pregunta que te quería hacer es si tenías algún tipo de influencias a la hora de, no sé, escritores, que tú digas, este señor es el santo grial, o esta señora es el santo grial. O tus propias influencias personales, no sé si tiene algún tipo de... El santo grial no, pero por ejemplo, más antes, pero por ejemplo, yo que sé, Cortázar me influyó durante muchísimos años, como sobre todo los relatos, pero bueno, Rayo, la es una de mis libros favoritos. Buah, yo que sé, o sea, en general es que leo muchísimo y leo mucho clásico, aunque sea clásico, sí, lo leo muchísimo, muchísimo clásico. Y luego hay muchas referencias visuales en... En cine, por ejemplo, yo que sé, es que a lo mejor, aunque yo no me dedique al cine, pero a lo mejor sí que es cierto que de repente, yo que sé, veo asbestas, por ejemplo, ¿no? Por decir algo así como muy contemporáneo, y la forma en la que maneja la tensión, ¿no? O la construcción de personajes que tiene, no sé si habéis visto asbestas, pero por ejemplo, la construcción de personajes y el monólogo ese, ¿no? El monólogo cuando están bebiendo, ¿no? En el bar, yo me fijo, por ejemplo, en construcción de personajes en todo ese tipo de cosas, aunque no sean literatura, ¿no? Porque al final se trata de contar y se trata de... Sobre todo de mostrar, ¿no? Cuando tú narras una historia, siempre hay que explicar cómo es un personaje, hay que mostrarlo, ¿no? O sea, tú no tienes que explicar que un personaje es... Por hacer un resumen muy tonto, ¿no? Pues tienes que explicar que un personaje es valiente en una descripción, tú tienes que aprender a que... O sea, no necesitas decirlo, a que se infiera cómo es ese personaje, ¿no? Y en cine, claro, el cine tiene una forma en la que tiene muy poco espacio para construir todo ese tipo de cosas. Y siempre estoy viendo cine en ese sentido, ¿no? En narrativa, claro, es que tampoco voy a decirte que mi influencia es, yo que sé, la montaña mágica y que alguien se piense que va a leer la montaña, ¿sabes? Algo parecido a la montaña mágica. No, sobre todo esto era ya casi más una curiosidad personal que probablemente te hubiera podido preguntar fuera del podcast sobre este tema. Pero bueno, no sé, ¿te lo has pasado bien? Sí, vamos, ya a gustísimo. No sé si os he dado muchísima turra o... No, no, la verdad es que, bueno, esto ya depende de cada uno. A mí el tema ya sabes que me interesaba y nada. Pues vamos a hacer la pregunta final y te voy a dar el cuaderno azul para que firmes. ¿Qué le pides a la vida? Joder. ¿Qué le pido a la vida? Esa es la pregunta que le hacemos a todo el mundo, tío. Aquí no preguntamos que cuánto ganas ni cuánto has follado. Vale. Lo dejamos para la intimidad, pero ¿qué le pido? Mierda, llevo todo el mundo ando sin parar para llegar aquí hoy y poder decir que... Yo sé que hay algún podcast para poder decirlo. Este... ¿Qué le pido a la vida? Qué buena, ¿eh? Pues... Mira, a mí me gustaría a veces... O sea, esto lo hablé hace poco un coleado. Eh... O sea, que en el momento yo pienso mucho en la muerte. Pero no en el sentido de... Ha sonado súper emo eso ahí en plan... En plan, soy escrito de terror, pienso en la muerte todos los días. O sea, sino en el sentido positivo, ¿no? En el sentido de... Como los budistas, ¿no? Que dicen que hay que pensar todos los días en la muerte porque también te relativiza muchas cosas. Y... Y en ese sentido creo que cuando, ¿no? O sea, que... Que me gustaría cuando vaya a morir estar satisfecho con cómo... He vivido con la gente que me rodea, ¿no? O con las decisiones que he tomado. Y creo que eso me guía mucho. O sea, a ver qué se le pediría a la vida. Poder vivir de escribir. Vivir en una casa en la sierra, ¿sabes? Entonces... ¿No? Como... Muchas cosas, sí. Claro, muchas cosas. Ahora creo que dentro del contexto real creo que el poder decir, mira, ahora mismo hay un momento como de... De muchísimo odio. O sea, creo que ahora mismo es como que todo es odio. Y yo a veces digo, joder, solo... Eh... Joder, a veces he satisfecho sin tener grandes logros en la vida solo por no dejarme llevar por la corriente brutal de... De odio, ¿sabes? Está siendo duro, sí. Sí, sí, sí. Que yo no sé... O sea, bueno, no sé si especulo mucho hacia dónde vamos y no veo nada. O sea, en ese sentido yo creo que poder mantener ahí como eso y decir, bueno, ¿sabes? Al final... Había una frase de un sabio que decía, vive la vida de manera que cuando nazcas tú llores y todos rían. Y cuando mueras tú rías y todos lloran. Y yo te quedo como puteando a todo el malo. Entonces... Ah, que lloren por tu muerte. Claro. Pensé en algo en plan, mi paso por el mundo he dejado a la gente llorando, ¿sabes? Yo aquí diciendo lo todo bonito. Claro, yo me quedo así y no lo entiendo. Bueno, va un poco en la línea de lo que tú has dicho, que es irte satisfecho con tu vivencia, con las personas que te rodean. Sí, es que al final tampoco a veces puedes hacer mucho más. Dicen que hay gente a veces que hay meditaciones... Y ya termino, que es una turra, ¿sabes? Pero que hay meditaciones de estas, como de... Con gente mayor o en retiros, como de... Con qué te sientes satisfecho en tu vida. Y dicen que normalmente casi nadie se siente satisfecho por grandes cosas. O sea, porque digas, no, he hecho por grandes cuestiones, sino que suelen ser como pequeños detalles. Tipo cuando, yo qué sé, cuando me reconcilié con mi hijo por, no sé, qué movida o tal. Y hay un autor ahí que me gusta mucho, que se llama Jack Corfield, que dice que, ¿no? Que después de haber años y años y años guiando esa meditación y teniendo siempre la misma respuesta, dice que ha llegado a la conclusión de que ese es el camino del corazón, ¿no? Que no son las grandes cosas. Y entonces, bueno, pues... Al final estábamos hablando de rap, ¿sabes? El camino del corazón. Pues nada, tío Iván, muchas gracias. Una femella por ahí de Iván Robeta. Sus cuentas de Instagram las vamos a poner también en los comentarios para que las podáis seguir. Nos vamos a despedir, pero te tengo que hacer una pregunta que solo puedes responder con una palabra. ¿Ventana abierta o ventana cerrada? Cerrada. Esto ha sido el episodio 1 de la quinta temporada de Kombucha, vino y Iván Robeta. ¡Gracias! 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 Gracias.